Cuatro municipios de Caldas se destacaron en el programa para tener educación inclusiva. Aguadas, Pácora, Viterbo y Filadelfia se destacan como los municipios con mayores índices de inclusión en el aula en el programa Caldas Camina hacia la Inclusión 2017. En total se atendieron 1.852 estudiantes en situación de discapacidad. A través de este programa, ejecutado por la Universidad de Manizales, se promueve la igualdad de condiciones, derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en la comunidad educativa. Con el fin de asegurar el acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a la educación independientemente del tipo de discapacidad que posea. Durante el programa también se atendieron más de 4.000 padres de familia y 4.000 docentes que trabajan con población discapacitada a través de una cartilla sobre alternativas pedagógicas en y para una educación inclusiva. Otros componentes del programa Caldas Camina hacia la Inclusión son trabajos con estudiantes de talentos excepcionales y con estudiantes de preescolar y primaria para nivelar conocimientos. Caldas Camina hacia la Inclusión